... ...el coordinador académico de la maestría en literatura y escritura creativa de la Universidad de Inazimón Bolívar. El propósito de estos coloquios es permitir un acercamiento con escritores actuales contemporáneos para conversar de manera informal sobre sus procesos creativos, sobre sus novelas. Siempre nuestro interés es acercarnos al libro más reciente, en este caso la novela más reciente de María Sol de las Tres que ha publicado. Ha publicado una novela en 2013 que se titula La Chica, la primera novela. Siempre es una enorme emoción el primer libro, ¿no María Sol? Sí, después publicó el libro de Olga en 2017. Yo te conocí por este libro. Y su novela más reciente es ¿De quién son estas piernas? del 2020, ¿no? Entonces la idea es poder tener una conversación con María Sol, acercarnos a ese proceso creativo, a las anécdotas, a las experiencias con los lectores, a las preocupaciones literarias que tiene nuestra invitada. Y poder un poco a partir de eso pues desarrollar un conocimiento de ese, llamémoslo así, secreto del oficio que tiene María Sol que ahora nos lo va a compartir. Así que bienvenidas, por favor, quiero que se sientan cómodas, así que podemos avanzar con el diálogo. Daniela, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches María Sol, Leonardo. Muchas gracias Leonardo por la invitación a interlocutar este coloquio con María Sol. Soy muy agradecida de poder compartir pantalla esta noche y de velar ciertos secretos que tienes del oficio. Quisiera empezar la noche haciéndote ciertas preguntas que me surgen en cuanto a cómo eres... Antes de ser escritora, me imagino fuiste lectora. Así es como se forma una escritora. Entonces, las preguntas que tengo son, ¿cómo fue tu acercamiento con la literatura? ¿Ocurrió en la infancia? Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti por todas las preguntas y toda tu preparación para esta conversación, que espero que sea muy agradable y muy divertida. Y gracias a la invitación por parte de Leonardo y de la universidad. Sí, sin duda, si el escritor, si no es lector, es una cosa ahí que como que no funciona mucho. Yo fui lectora desde muy chica. Mi primer libro fue Heidi, a los nueve años u ocho años. Me acuerdo que lo compré en el Librimundo y vi un hotel en Quito. Había una librería ahí y mi papá era muy lector. Entonces, yo vi eso en mi infancia y, digamos, los libros eran naturales. Estaban en toda la casa, había un estudio lleno de libros. O sea, era algo muy cercano y muy cotidiano. Y como te digo, mi primera lectura fue Heidi y de ahí en adelante continué. ¿Hubo algún momento en el que sentiste interés no solo por leer, sino por escribir? Sí, claro, por supuesto. Sí, o sea, yo viví una época en Madrid y siempre hablaba de, siempre tenía esta idea de escribir un libro y de, y los temas variaban, ¿no? Ahora voy a escribir, estoy pensando en escribir un libro sobre este asunto que es súper interesante. O sobre, por ejemplo, una época me dio que estaba convencida que iba a escribir un libro sobre la esclavitud que tenemos las mujeres hacia, hacia entrar en el modelo del maniquí, ¿no? Entonces, que toda la, toda la presión y todo, todo lo que eso lleva a entrar en un maniquí. Y así, siempre se me ocurría, este fue un proyecto que lo tuve en la mente mucho tiempo, por eso me acuerdo. Pero de ahí tu vida tenía ideas, ideas e ideas. Sin embargo, siempre pensaba que no estabas lo suficientemente capacitada, que, que, que no, no había hecho cursos literarios. Yo no estudié literatura. El lenguaje, pues siempre piensas que tu lenguaje no es lo suficientemente extenso como para poder explicarte lo suficientemente bien. Y así una serie de taras, taras mentales que te, que te, que te, que te paran. Hasta que me quité las taras. Y muchos escritores hablan de una red de apoyo que desarrollas cuando emprendes en escritura. Digamos, tú empiezas a escribir un libro y necesitas personas que lean y te den su opinión. ¿Tú encontraste esta red de apoyo en tu familia desde el principio? No, yo te soy sincera, yo no tengo red de apoyo. No. No, no tengo red de apoyo porque cuando empecé a escribir, cuando empecé a escribir La Chica, yo no pensé que iba a publicarlo, simplemente era, era una, era un, un deseo personal, era lo que yo disfrutaba muchísimo y, y lo hacía para mí. Era como algo en lo que yo votaba corriente, como se dice en, en Colombia. Y, 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 pues en ese momento vivía yo en Colombia. Y me encantaba pasar horas en este hobby mío, aparte del trabajo que yo tenía, que era, yo trabajaba desde mi casa. Entonces, cuando tenía tiempo organizada para, para poder escribir, ¿no? Y había épocas en que yo no escribía y había épocas en que sí. Pero como yo no estaba segura de lo que escribía, me, me aterraba enseñárselo a, a cualquier persona. O sea, imagínate, o sea, era, era, era imposible ni siquiera de imaginarlo. Y, 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 y me quedé con ese hábito de, de, de no compartirlo, de no hablar, hablar muy poco sobre lo que escribo. No, yo no le, yo no enseño nada hasta que no está terminado. ¿Y cómo lograste entonces llegar a publicarlo? A tomar esa decisión de decir, lo voy a llevar adelante, voy a publicar, y no solo quedarte ahí, sino escribir un segundo y un tercer libro? Sí, mira, eso es una buena pregunta. Yo empecé a escribir La Chica en el 2008. Y lo terminé en el 2011. Y hubieron una serie de eventos que cambiaron en mi vida, incluso dejé de vivir en Colombia, vine a vivir a Ecuador. Y cuando vine a vivir a Ecuador, perdón, antes de mudarme a Ecuador, yo toqué las puertas de algunas editoriales en Bogotá, dije, no pierdo nada, no tengo nada que perder. Y lo envié, y todos me dijeron que no. O sea, las que me contestaron, me contestaron que no, y unos ni siquiera me contestaron. Luego vine a vivir a Guayaquil. Volví a Guayaquil después de 12 años de vivir afuera. Y ahí sí tienes razón que yo se lo envié a un par de, a dos o tres personas, más que nada de mi familia, pero cuando ya estaba terminado. Y era porque decidí enviarlo a la editorial El Conejo. Dije, no tengo nada que perder, nada. Entonces, El Conejo decidió que ellos me sugerían que yo hago una edición de autor de La Chica. Entonces, en ese proceso de edición de autor, se lo enseñé a mis padres, por ejemplo, y a ciertas personas de mi familia que yo sabía que eran lectoras. Y así fue como La Chica, digamos, salió, con una edición de autor de la editorial El Conejo. Pero es que el tema de escribir no es un tema, personalmente, no es un tema de que a quién le gusta o lo que me dicen las personas que lo leen. Realmente, lo mío de escribir es un tema muy personal, es algo que a mí me gusta, es algo que yo disfruto. Entonces, yo empecé a escribir el libro de Olga, incluso antes de publicar La Chica. Cuando yo publiqué La Chica, el libro de Olga ya había empezado a correr, por decirlo así. O sea, es algo que, para mí lo uno no tiene que ver con lo otro. O sea, si alguien que me está escuchando está pensando en escribir, yo, mi primer consejo sería que no piense en lo que le van a decir sus familiares más cercanos, sino que si de verdad quiere escribir, que lo haga, ¿no? Y que no solo busque la opinión de personas cercanas, sino personas que no son cercanas, que pueden tener otra visión sobre el texto. Porque, sin duda, hay un aspecto, y en esto creo que me alargo un poco la pregunta, pero ya, pues, tenemos un rato para conversar. La gente tiende a pensar que tú escribes de ti mismo. Las personas, cuando te leen sobre toda tu familia, tienden a buscar dónde se encuentran en tus relatos y no siempre están en los relatos. Digamos, los personajes, sin duda, tienen cosas de la gente alrededor, pero a no ser que sea autobiográfico o biográfico, el tema no siempre es personal. Entonces, es más fácil si tú tienes la opinión de alguien que no tiene la cercanía familiar y que, por ende, no va a estar intentando encontrarse dentro del texto. Bueno, tocando, ya que entramos a ese tema de la autorreferencia, autobiografía, quería tratar el tema más adelante de la novela. Bueno, pero si quieres lo tocamos más adelante, no te preocupes. Bueno, igual podemos ir introduciendo un poco el tema. ¿De quiénes son estas piernas? ¿Qué tanto de autobiográfico hay? Nada. Nada, no hay nada autobiográfico. ¿Autobiográfico? Nada. Sin duda, habrán cosas ahí que son mías, pero son mías, tanto en el Perth, la viejita que cruza la calle, que no tiene nada que ver con la historia, como de repente algún postre que le gusta al personaje principal. ¿Me explico? Pero de autobiografía no hay nada. Te quería hacer justamente la pregunta, porque tú la novela la terminas de escribir este año que pasó en pandemia, si no me equivoco. Correcto. Y encontré en la novela, tú tocas bastante, en los primeros capítulos especialmente, una especie de aislamiento que vive el personaje principal, que es María. Quiero saber entonces, ¿qué tanto de tu experiencia en el aislamiento trasladaste a la experiencia del personaje? Mira, me encanta tu pregunta, porque el tema del aislamiento, que es justamente como dentro del primer 30% de la novela, yo lo escribí en el 2016, el personaje de María Ruttini, nace en una cama de psicología, por decirlo así. Y el aislamiento se refería al peso, al dolor, y al gran desafío que tiene la sociedad moderna de sobreponerse a un aislamiento que digamos que se ayuda o se fortalece a través de la tecnología. No me imaginé jamás que la novela iba a terminar o iba a irse por el... O sea, que primero que iba a suceder una pandemia. Nunca. Pero nunca pensé que como que se podía alinear en ese sentido. La soledad de María Ruttini obedece a un aspecto familiar y tecnológico, pero no tenía nada que ver con la pandemia. Bueno, quisiera hacer una breve pausa y tal vez leer el resumen del libro para quienes nos están escuchando y no han logrado leer todavía la novela. Se trata en el año 2032 y el holograma regula la interacción entre los humanos. María Ruttini despierta sobre sábanas blancas en una habitación que parece ser de nadie. Se mira las piernas y no las reconoce. ¿De quién son estas piernas? Delante suyo un ventanal al mar con olas que danzan apasionadas para estrellarse contra las rocas. El camino para recuperar su identidad no será fácil. Debe descubrir el rompecabezas cerebral de una historia de sucesos que hoy huyen a su consciente, pero que llegarán con fuerza para mostrar a quién pertenecen las piernas. Esta es una novela que cuenta el viaje de una persona por reconocerse dentro de su existencia. Bueno, volviendo entonces al tema del aislamiento, entiendo en 2016 no teníamos ni idea de qué esto iba a llegar a pasar, pero ¿qué tanto influyó en la trama? Ya el suceso en sí, entrar a este momento de la pandemia. ¿Cambió la historia? No, no cambió la historia, solo me dio elementos más enriquecedores para acelerar como el comportamiento tecnológico, ¿sabes? Sin querer, absolutamente sin querer, una coincidencia de la vida, la pandemia ha potenciado el uso de la tecnología, la conexión a través de la tecnología, justamente lo que estamos haciendo hoy. Tú estás en X lugar, yo estoy en X lugar, yo no estoy en X lugar, y las personas que nos escuchan ya no tenemos que vernos en una sola habitación. Eso en el 2017 era impensable, eso se usaba en las grandes, digamos, multinacionales o cosas así, e incluso las compañías grandes hacían viajar a sus ejecutivos a las reuniones que tenían que darse. Lo que yo creo que pasó en esta novela es que muchas teorías de conspiración alimentaron la manipulación de la escucha a través de la tecnología, ¿no? El tema de los algoritmos, que eso es algo que existe pre-pandemia, es algo que se ha ido construyendo con los años, la inteligencia artificial, el desarrollo de biotecnología, el transhumanismo, como se llama ya visto como la biotecnología insertada en el cuerpo humano. Una serie de cosas que las veíamos muy lejanas y que, por ejemplo, en la pandemia, todas estas teorías de conspiración de que en la vacuna venía un nanochip que te iba a hacer surveillance, o sea, que te iba a perseguir por todos lados e incluso los pasaportes, lo que hoy hablamos del pasaporte de la vacuna, que es una manera de hacer una trazabilidad hacia dónde has estado, qué tipo de contextos has tenido, o sea, realmente si te pones a ver, la pandemia ha hecho que nosotros renunciemos a ciertos derechos en pro de un concepto de seguridad generalizado. Es decir, hoy por la pandemia tenemos que dar información nuestra que antes no se nos hubiera ocurrido dar. Y así, ¿no? Y los cambios grandes suceden de esa manera. No nos damos cuenta y resulta que es que ya cuando te pusiste a pensar ya era tarde. Entonces eso alimentó muchísimo la trama de la novela. Una de las primeras cosas en las que pensé cuando leí incluso la parte de atrás del libro fue ver el holograma en letras mayúsculas y después de haberme adentrado ya en el libro encontrarme con una referencia metaliteraria del libro de George Orwell sobre un... 1984 sobre una mesa. Quería saber, tenía la pregunta si fue esa figura del gran hermano en la que tú te inspiras para esta hiperconectividad y totalitarismo y momento en el que se pierde la libertad. Sí. Te puedo decir, inspirarme, inspirarme físicamente solo en 1984 de George Orwell, no. O sea, pero sin duda Orwell para mí es un escritor, una mente prodigiosa con una capacidad de imaginar cosas increíbles, oscuras, sin duda, no son muy optimistas acerca del futuro que nos espera, pero hoy vemos que muchas de las cosas que él se imaginó pues se dan, ¿no? y por ejemplo en el caso de Animal Farm que es otro libro que yo disfruté muchísimo, no tiene nada que ver con un super futuro negro, pero yo admiro muchísimo la figura de George Orwell, entonces era como, ahí por ejemplo puedes decir que hay un tema personal de un libro que me gustó que sin duda no es que es una referencia académica ni mucho menos dentro de la trama, pero es como un gustito mío por ponerlo ahí, como por ejemplo María Ruttini, yo soy fan de los vinos Ruttini, te iba a preguntar también, me parece un poco, sí, yo soy fan de los vinos Ruttini, entonces cuando me tuve que inventar un apellido para María dije Ruttini, ahí por ejemplo hay un tema mío, supongamos. Y cuando tú creas personajes, tú ya me dijiste que no necesariamente tú creabas a partir de personas que ya existen o tomas nombres, pero me parece que en una entrevista tú mencionaste que te interesaba el comportamiento humano. Sí, por sobre todas las cosas eso es lo que a mí me interesa, el comportamiento humano, inclusive cuando escribo artículos de opinión o cuando escribo las novelas o en mis análisis políticos o de entorno, en el sentido de planeación estratégica, para mí el comportamiento humano es la clave de todo y antropológicamente el comportamiento humano no cambia tanto, pero sí la tecnología, entonces cómo vas analizando el contexto te va a decir mucho de cómo funciona el mundo y para mí eso es apasionante, eso por ejemplo fue un juego personalmente divertido cuando escribí De quién son estas piernas. ¿Cómo lo utilizas para la construcción del personaje y para el desarrollo del personaje? Y no sé si nos quieres contar un poco acerca de si tienes algún personaje en particular que hayas disfrutado más en desarrollar en esta novela. Sí, a ver, ahí vamos por partes como dice cuando yo escojo los personajes realmente yo no los escojo los personajes llegan o sea si te cuento cómo llegó María a mi cabeza y yo a María la soñé entonces un día soñé que una mujer ojo no yo sino soñé que yo veía una mujer que se levantaba de la cama se veía las piernas y no las reconocía y como que el desgarre emocional que me produjo el sueño fue fue impactante dije este es el comienzo o sea este es el comienzo entonces empecé a escribir sobre eso y entonces empecé a construir sobre María y para para poder entender a María me leí dos manuales de psicología por ejemplo y me puse a leer sobre la teoría de los conectomas cerebrales y me puse a leer sobre las teorías de Carl Jung un poco para entender qué le pasaba e ir reconstruyendo el problema por decirlo así entonces empiezan a llegarte los personajes a la cabeza y yo lo que hago es que en algún momento me compré un libro que se llama tú también puedes escribir una novela o algo así y te dan como unos tips muy prácticos y en este uno de esos tips que a mí me ha servido hartísimo y se los comparto es que haces un libro de personajes ¿ya? entonces tú tienes en la mente o no te puedo decir en la mente pero como aquí porque no lo tienes aquí lo tienes como aquí ¿cómo se ve Keller? por ejemplo entonces empiezas a googlear por ejemplo tú sabes más o menos que Keller tiene como por ahí 60 años que se cuida que es vanidoso entonces empiezas a googlear con esas descripciones hasta que estés lo mismo me pasó por ejemplo en el libro de Olga Tuporov que es el personaje digamos compañero de Olga Tuporov fue así y Tuporov resultó que era ponte tú el hijo de Elizabeth Taylor ya por decir o sea alguien que nada que ver solo que físicamente da con lo que tú tienes en la mente más o menos como el personaje entonces imprimes esa cara en una hoja y le vas escribiendo los detalles al lado tiene tal edad hizo tal cosa hizo tal otra cuando estás en un nudo en el proceso de escribir vuelves a la hoja y como que te conectas con la hoja con todo lo que tú has escrito y ahí como que eso te ayuda a desenredar el nudo y ya me olvidé las otras preguntas las otras preguntas eran si habías si tienes algún personaje que hayas disfrutado más sí ya en de quién son estas piernas yo disfruté hartísimo a Keller por ejemplo a Henry Keller y en la chica en la chica yo disfruté mucho a Gabriela el personaje principal ¿en qué sentido? si nos pudieras decir una característica en desarrollar su carácter por ejemplo me daban me daban me daba Gabriela hacía todo lo que yo no hubiera hecho o muchas cosas que yo no hubiera hecho entonces era como que me daba me daba me daba rabia por decirte que sea tan bruta a veces ¿ya? y tú empiezas como casi que como casi como que fuera una amiga tuya que le estás dando un consejo y ella no entiende y y eso es una es un tema muy cierto y es que los personajes tienen vida propia tú y ojo que yo 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 me burlaba mucho de esta frase y confieso que me tengo que tragar las palabras cuando los los escritores de guiones dicen no decían yo leía hace mucho tiempo que los personajes tenían vida propia yo decía pero ¿cómo van a tener vida propia? si los estás creando tú o sea X, Y, Z ¿no? pero hoy me retracto por completo o sea mi comentario venía de la íntegra y absoluta ignorancia de no haber escrito nada porque hoy reconozco que los personajes tienen una vida propia y una vida propia muy interesante si es que tú los dejas ser Gabriela ella ella tenía que ser ella entonces la disfruté mucho porque me confrontaba me confrontaba me confrontaba me confrontaba y en eso pues me divertí Henry Keller en cambio era divertido quizás sin confrontarme tanto y era alguien que en el fondo me caía bien yo cuando cuando leí la novela percibía al mar como un protagonista también quisiera saber si tú qué pudieras decir al respecto yo sentía que estaba presente en cada página que pasaba en cada capítulo los capítulos llevan nombres relacionados al mar la portada es el mar quiero saber si lo consideraste tú de esa manera en algún momento totalmente mira que el el como leíste como te digo María viene de un sueño María viene del inconsciente de alguna manera María viene del mar sabes el consciente es hay una analogía que yo siempre hago es que el planeta tierra es 30% masa 70% agua y en el comportamiento humano 20% viene del consciente y el resto viene del inconsciente más o menos ya entonces es eso y ella se encuentra en el mar y por eso siempre el mar el mar el mar la alivia o el mar el mar es un reflejo el mar siempre los picos de las olas marea baja pleamar no sé qué entonces sí definitivamente me alegro hartísimo de que lo hayas percibido porque el mar es parte de los personajes de la novela sin duda por eso los nombres de los capítulos por eso la misma foto o sea cuando trabajamos la portada era de de que el mar era tan protagonista como las piernas porque es el consciente y el inconsciente ahí esa es la la idea y si te fijas en la portada que es un detalle que que no siempre se se va a notar hay un pedazo de la ola exacto hay un pedazo de la ola que está reventado y la ola siguiente está por reventar es como lo que ya le pasó a María y está María sin reconocerse y luego lo que ella va a hacer con la vida que le queda eso es una coincidencia esa foto pero yo escogí esa foto una de las razones es por eso y que la tomó Pepe Hanser Pepe Hanser ¿es la primera vez que trabajas con él? no todas mis portadas las ha hecho Pepe conozco su trabajo yo estudié artes visuales ah mira él es un fotógrafo yo lo admiro hartísimo lo respeto hartísimo y aparte es mi amigo de la infancia entonces es lo máximo trabajar con él él hizo la portada de la chica la portada del libro de Olga y ahora de quién son estas piernas hablando de artes visuales ¿tú encuentras inspiración referencias en otro tipo de arte sea teatro veo mucho que incluyes música la música la música es otro protagonista de la novela la música te dice lo que las palabras no te pueden decir la música te da unas emociones que que son muy ricas que son que son generosas y que realmente complementan las emocionalidades los hechos las acciones el tono la velocidad de lo que está sucediendo y yo cuando escribo escribo con música ¿con qué tipo de música escribes? depende pero por ejemplo si estoy describiendo por decirte una escena de todo depende del momento del momento de que de que estoy describiendo entonces ponte voy a esa canción y esa canción alimenta mi emocionalidad cuando estoy escribiendo si me explico no sé si la palabra es emocionalidad pero aporta muchísimo a mi capacidad de descripción porque porque hace el momento más completo ahora en general yo yo escribo con música suave de compositores como Craig Armstrong como Olar Furanals como Nils Graham como Ennio Morricone soy fanática de Ennio Morricone a morir y ya así ¿crees tú que esta música que escuchas afecta el ritmo? Total Totalmente y a veces es tanto lo que está pasando que hay que apagar la música hay momentos en que está pasando tanto que hay que apagar la música y y hacer inmersión o sea porque hay nudos hay momentos en que en que la descripción tiene que ser súper cuidadosa y entonces mucha mucha mucho 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 acá te hace bulla en el proceso de construir Yo recuerdo de mis momentos en la escuela de artes visuales que nos decían que nos alejemos físicamente de una pintura o un dibujo para de lejos ver las proporciones a ti te pasa esto cuando tú escribes que estás entregada al momento y tienes que alejarte físicamente del texto tomarte tu tiempo y retomar totalmente me tengo que ir tengo que cerrar la computadora e irme salir y a mí por ejemplo el mar me ayuda un montón por eso la dedicatoria dice con mucho agradecimiento al mar particularmente en esta novela el mar fue fue importantísimo o sea el mar me daba mucho mucho input yo observo mucho y como que la naturaleza también te da como claves interesantes a la hora de describir cosas porque te digo el comportamiento humano al final somos de una cadena evolutiva animal somos un animal más entonces cuando lo consideras así lo despersonalizas y y es bastante bastante interesante también es verdad que así como tú describes que te puedes alejar de un cuadro a veces los cuadros por ejemplo el uso del Kandinsky en la novela los cuadros te dicen cosas y pero te dicen cosas con respecto de la persona que tú eres el momento que ves el cuadro luego te alejas del cuadro tres meses vuelves al cuadro y y hay cosas que ves diferentes que percibes distintas porque los tiempos y tú cambian o sea continuamente una persona distinta la segunda totalmente tú eres una persona hoy serás otra persona en una semana no creo que mañana pero digamos en una semana según lo que te pasa entonces de la misma manera tienes que irte procesar tener distancia y volver María Sol quería aprovechar un momento para hacerte otra pregunta para que a ver a tú un poquito de agua también entonces pueda descansar un poco mira tú has tenido una experiencia tú naciste en Guayaquil si no me equivoco naciste en Guayaquil pero has vivido mucho tiempo afuera ya nos comentaste que viviste algunos años en Bogotá estudiaste en la Universidad de Buckingham en Inglaterra estás viviendo al norte de Londres has vivido también en Madrid es decir llevas una experiencia en el extranjero bastante importante aparte con ámbitos culturales muy diversos y muy variados entonces inclusive eso y a esto y hago esta cuento esto de aquí porque tu segunda novela el libro de Olga es una novela que está ambientada bueno con personajes del mundo de la Rumanía entonces y ahí viene un poco la pregunta que en realidad es doble es una doble pregunta una ¿qué ha representado para ti esa experiencia nómada en tantos países y segundo ¿cómo así terminaste con el tema de la Rumanía comunista? es decir ¿qué te llevó a ese tema? esas serían las dos preguntas María Sol ok gracias por la pregunta porque es bastante interesante en el sentido de la cuando cuando tu estadía en un sitio geográfico es temporal de alguna manera tú te abstraes de personalismos y y magnificas tu capacidad de observar te conviertes en un mejor observador para los que somos observadores hay personas que no son observadoras se les aumentarán otras otras características y eso me ayudó a mí yo como tú describías viví en varios lugares también viví en París y por ejemplo en París hice un ejercicio me compré un libro que se llamaba el París de los impresionistas y te llevaba el libro calle por calle y decía por ejemplo levanta la mirada en el número 62 de la calle tal en esa ventana pintó tal cosa mirando de esta forma y claro entonces tú en ese momento mirabas el puente que él había pintado y era algo completamente distinto a lo que se pintó en su momento entonces eso como que te lleva a unas conclusiones a un viaje emocional mental interesantísimo entonces yo he hecho mucho de eso y lo disfruto muchísimo y mi capacidad de observar se aumentó a raíz de vivir mucho tiempo fuera cómo llegué yo al libro de Olga es una historia hasta chistosa y es que yo soy fan buscaba yo algo una señal no una señal como que se prende la luz no sino buscaba algo que me enganche algo que me algo que me hable y yo soy fan de Drácula sobre todo el Drácula de Bram Stoker y entonces dije me voy a ir a ahí a Transilvania a ver a ver qué como que qué hay por ahí y me puse llegué y vi cómo Moldovia por ejemplo había dejado de ser parte de Rumanía y dije guau qué es esto y hablaba sobre las comunidades judías en Rumanía y yo era bastante ignorante al respecto y me puse a investigar la historia de Rumanía a raíz de eso y y había escuchado si bien había escuchado la historia contemporánea de Chochescu pero jamás había profundizado en el tema ni había sabido que Rumanía había sido parte del Imperio Otomano y yo había viajado a Turquía y había escuchado había conocido y me había informado sobre el Imperio Otomano y cómo funcionaba el Imperio Otomano y dije qué capacidad de este país para en cien años migrar del Imperio Otomano a una monarquía joven luego a una presidencia republicana pasar por dos guerras para terminar en el comunismo de ruso ¿no? o sea soviético entonces así con ese interés en este en este perfil tan increíble empecé a crear estos personajes pero fue porque la historia del país me pareció apasionante qué interesante anécdota este María Sola aparte no sabía no sabía que habías vivido un tiempo en París ¿cuánto tiempo estuviste en París? viví como cuatro meses cuatro meses y pico tenía que quedarme más pero pero no no me gustó tanto vivir ahí mira que aparte tocar una novela sobre Rumanía no es algo habitual en la en la novelística ecuatoriana eso sí que es una una completa exploración yo hace unos años pude conocer en Estocolmo a Mircea Cartarescu que es ahora uno de los grandes escritores romanos era un fan de Cortázar una cosa impresionante un gran fan de Cortázar entonces un gran lector de autores latinoamericanos ¿no? mira y con estas experiencias que tú has tenido ya tienes tres novelas este y claro tú vienes de alguna manera desde un margen de la literatura porque no estudiaste literatura te dedicaste al comercio exterior eres consultora pero ya con tres novelas empiezas a ganar lectores ya no es un primer libro que puede ser como una 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 inspiración pero que a veces queda ahí ¿no? una vez yo leía un estudio de del mundo editorial un estudio francés ¿no? y decía que normalmente los autores terminan por desaparecer en el segundo o tercer libro entonces pero a ti te veo con energía para seguir escribiendo muchísimo así que vamos a tener muchas novelas más de María María Sol Pons pero ahí viene la pregunta que te quiero hacer ya tres novelas te genera unos antecedentes penales literarios es decir ya tienes una una trayectoria por llamarlo así ¿no? y otra vez hago preguntas dobles ¿no? primero ¿qué te ha significado en el sentido de ganar lectores? porque te va abriendo un espacio que ya empieza a salir de tu entorno inmediato ¿no? entonces eso eso como primer tema y segundo ¿hacia dónde crees que va lo que estás escribiendo? es decir ¿tú cómo te sientes como escritora? ¿tienes un horizonte muy rico? ¿tienes muchas inquietudes? ¿ve un pulso enorme de ganas de seguir escribiendo? ¿hacia dónde crees que va tu escritura? ¿vas a seguir con novelas? ¿has pensado en algún momento a lo mejor escribir cuentos? ¿te interesan los guiones? ¿o dentro de las novelas qué te gustaría a ti seguir explorando o desarrollar? esas serían mis dos preguntas María Sol ¿qué haces Leonardo? mira es como que me leíste la mente justamente ahorita estoy empezando a escribir algo que pensé inicialmente que podría ser para teatro pero creo que se va a quedar en un libro de cuatro historias cortas cuatro o cinco historias cortas acerca de lo puedo contar acerca del chuchaki y la ¿sabes? eso es algo que ¿quién no ha tenido un chuchaki? si no tienes un chuchaki por favor va y téngalo porque es que te van a salir las preguntas más miserables de la vida vas a retorcerte como el peor animal terrestre vas a tener una serie de preguntas o vas a tener una sonrisa acá acá o sea el chuchaki nos conecta a todos es algo pero es algo profundo ¿sabes? saca despierta unos temas unas cuestiones que nadie está dispuesta a hablar y para mí la lectura es una conversación con uno mismo entonces es como un momento súper interesante para plantear cosas que pueden pasar e inclusive contar también pues en partes cortas la vida de estas personas que pasan por este momento físico específicamente cada uno de ellos también tengo ya claro y lo empecé digamos porque tengo como una cábala por decirlo así que cuando termino una novela dejo puesta la piedra de la otra y ya sé a dónde va y esta novela que voy a desarrollar porque está no te digo ni en pañales es un embrión va un poco es más regional esa es bastante más cerca a mí me interesa mucho la vida de las personas y creo que la vida de las personas si tú no hablas del contexto es incompleta y esa a veces puede ser hasta hasta una tara de que hablas mucho de contexto por ejemplo hay lectores y a eso iba a la otra pregunta acerca de los lectores hay lectores que me dicen que el libro de Olga les costó mucho porque tenía mucha historia y se les hacía muy difícil y una historia que era muy lejana a la realidad ecuatoriana o a la realidad digamos latinoamericana y que no no se engancharon tanto yo particularmente le tengo un cariño inmenso al libro de Olga pero comprendo que no todo el mundo quiere leer de historia entonces si te digo si sé a dónde voy yo no sé a dónde voy específicamente yo no tengo yo no escribo con una con un plan de de principio medio nudo y final no yo no escribo así yo soy más bien como de ir creando de ir tejiendo las cosas van pasando se van armando y ahí se va se va construyendo entonces si estoy escribiendo este tema de Chuchaki que es tremendamente divertido y también puede ser bastante oscuro y la otra novela si lo que te puedo decir es que es más cercano y habla un poco sobre la migración venezolana y y aspectos que que suceden dentro de eso esto que mencionas ahora último va a ser una novela estás trabajando en una novela sí o sea el el tema del Chuchaki son cuatro historias cortas que es algo muy 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 rápido muy breve que pensé como te decía al principio le decía Leonardo pensé que podrías puede ser algo para para teatro no estoy segura está todavía construyéndose pero lo otro sobre la migración venezolana sí sí es una novela yo tengo una pregunta acerca de lo que estabas comentando ahora con Leonardo cuando tú tú escribes editoriales sí y por otro lado tienes tu trabajo novelístico ¿cómo haces el salto entre lo uno y lo otro? hay hay dos mariasol que escriben o es una sola que decide tratar ciertos temas en lo uno ciertos temas en lo otro porque como te comentaban tus lectores esta novela de quién son estas piernas tiene referencias históricas políticas sí de hecho cuando hay hay partes de quién son estas piernas que incluso tú puedes percibir un sesgo político en la descripción y eso tengo que hacer un mea culpo por decirlo así porque pero ya pues no puedo evitar no no puedo evitarlo soy yo la que escribe no son dos personas es exactamente la misma persona solo escribiendo para con dos propósitos distintos la opinión cuando yo escribo opinión y escribo cuando empecé a escribir de opinión era temas como coyunturales o de de interés siempre en el tema del comportamiento humano ¿no? siempre por ahí y luego fui poco a poco entrando al tema de opinión política y es donde donde en el ámbito en el que yo más escribo mis artículos de opinión pero es la misma persona es el mismo análisis de comportamiento humano y la política es el mejor reflejo de las sociedades entonces es es una cancha súper clara de lo que por un lado hay como sociedad o ciudadanía y por otro lado como líderes o mandantes por decirlo así entonces cuando escribes de opinión básicamente estás analizando en estás poniendo el el lente muy muy de cerca en hechos muy específicos muy públicos pero es exactamente lo mismo ¿qué dirías que te permite lo uno y un poco te limita lo otro? ay a ver en opinión te limita que te estás metiendo con la vida real sobre todo en política y eso siempre es un riesgo opinar de política no es no es un tema ligero es un tema que hay que asumirlo con mucha responsabilidad con mucho cuidado y sobre todo con te podría decir que continuo porque tú no puedes escribir lo que te dé la gana de las personas ni de los hechos si vas a publicar opinión tienes que hacerlo con responsabilidad toca informarse toca entender un montón de cosas que normalmente no tienes por qué entenderlas pero para escribir de ellas debes hacerlo en cambio que cuando escribes ficción tú vuelas y ahí no hay responsabilidad eso es un camino súper ligero es mucho más divertido en cambio la opinión es más densa y donde la responsabilidad te pone un peso que no es poco Tengo una pregunta al respecto ¿Qué sientes tú que has cambiado escribiendo novelas? ¿Cómo ha cambiado tu escritura ahora que escribes novelas? Pienso que bueno yo empecé escribiendo novelas antes que escribí opinión empecé a escribir La Chica entonces ¿Qué pienso que ha cambiado? Pienso que la práctica como en todo mientras más escribes mejor lo vas a hacer entonces pienso que quizá he mejorado mi capacidad de concretar ideas o por ejemplo hay un tema para hablar no solo de novelas sino también de artículos de opinión porque alguien le puede interesar hay un tema y es que a la gente no le gusta que le digas qué hacer a nadie a mí particularmente a mí no me gusta que me digas qué hacer entonces hay una forma de escribir que es que tú como que tú estableces los hechos hablas de detalles pero al final respetas siempre la decisión individual de decidir de pensar de hacer lo que quieras eso yo lo tengo al principio quizá no lo tenía tan claro jamás se me iba a ocurrir por si acaso decirle a alguien qué va a hacer o no mediante un artículo de opinión porque quién soy yo para decirle a alguien qué tiene que hacer no, en lo absoluto solo que de ninguna manera se interprete que eso es lo que yo estoy tratando de hacer porque yo al final lo que hago es darte mi opinión y tú la puedes recibir como tú quieras conforme voy escribiendo más opinión eso para mí para mí cada día es más claro y ya tengo escribiendo opinión desde el 2014 entonces creo que es algo que lo puedes percibir si tú ves mis artículos iniciales a mis artículos de hoy eso está cada vez más claro que yo no pretendo que yo no pretendo decirle a nadie ni qué pensar ni qué hacer y que escribo con la humildad de decirte esta es mi opinión esta es la información que yo tengo y aquí queda solo piénselo María Soli volviendo al tema de tus novelas hay algo que tú no repetirías de tu primera o de tu segunda novela por un lado y por otro hay algo en lo que tú ya hayas identificado y estás trabajando en eso sí te puedo decir que dos cosas cuando 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 escribí la chica se nota se nota se nota clarito que o sea hoy cuando yo retomo la chica por A o B o busco una frase o algo voy al texto por alguna razón yo noto personalmente que yo estaba recién conociendo mi ritmo sabes la escritura tiene un ritmo igualito que la música lo que tú decías antes la escritura tiene un ritmo y los autores tienen su propio ritmo yo pienso que yo ahí no tenía un ritmo claro y cuando lo leo siento que es como a ratos como cuando alguien te dice para bailar cogido y lo pisas sabes eso me parece que pasa en la chica que piso a veces piso piso ya piso entonces eso quisiera yo ir mejorando quiero pensar que lo voy mejorando pero eso es algo que tengo que mejorar y que y que conforme voy escribiendo más pues mi ritmo se irá marcando solo porque eso no es algo consciente eso es algo inconsciente eso es algo que simplemente fluye eso por un lado y por otro lado es quizá bajarle un poquito al tema del contexto hacerlo hacerlo menos histórico por decirte así para que sea más más agradable eso significaría entonces María Sol que tú piensas en el lector cuando escribas lo hiciste desde la primera novela no como te digo la chica si yo hubiera pensado en en los lectores cuando yo escribí la chica no lo hubiera escrito porque como te digo las personas tienden a asumir que tú escribes de ti mismo entonces por ejemplo la chica tiene narcotráfico ya y sucede que el libro de quién son estas piernas también tiene narcotráfico entonces ya varias personas me dicen no es que tú o sea o conoces a alguien de la mafia o tuviste un novio mafioso o algo hay ahí porque es que no puede ser que tú puedas describir ya entonces si yo me pusiera si yo me detuviera a pensar en que alguien puede pensar que te he sido mafiosa o algo así entonces no pudiera escribirlo realmente yo escribo cosas que me interesan que me divierten que me llaman o que me preocupan o que simplemente me inquietan porque a mí el tema de la neurociencia me inquieta un montón cómo se puede por ejemplo los algoritmos el tema de internet eso no hemos hablado por ejemplo es algo que como que me despierta el tema de cómo se manipula psicológicamente el comportamiento humano a través de las redes a través del internet a través del click a través de toda la data dura que se guarda de cada cosita que hacemos en este mundo a través de la computadora y cómo toda esa información entra a un perfil para luego venderte cosas para luego alimentar intereses económicos sociales políticos y así manejar una masa crítica de la sociedad y las personas que crecimos sin internet porque yo puedo decir que no sé pues estuve en el año 96 mi primera computadora pero yo ya tenía 17 años bueno 16 estaba por cumplir 17 digamos tuve 16 años digamos de treparme en una bicicleta horas de meterme a la piscina de ir a un río ya los niños hoy por hoy que viven pegados a estos aparatos hoy incluso más con la pandemia cuando la educación es virtual cuando ya ni siquiera puedes como bloquearles el acceso a la tecnología porque se volvió una necesidad una cotidianidad todo ese ese lado negativo de vivir pegado al aparato y cómo eso influencia el comportamiento humano es algo que a mí me preocupa de sobremanera este aislamiento esta soledad este tema de de no tocarse de no leerse de no percibirse de no estar en un por ejemplo los estudiantes de no estar en una misma aula cómo se les amputa la capacidad de ser empáticos de comprender al otro ser humano y el ser humano para coexistir necesita empatía entonces cuando todas estas facilidades o estas realidades llegan a la cotidianidad de la existencia inevitablemente el comportamiento humano va a cambiar y va a cambiar en una manera que no podemos proyectarla todavía pero yo quisiera ver por ejemplo en 10 años cómo van a estar los chicos con todo lo que les ha pasado con todas las reacciones de ahora ahora la gente no se te acerca los niños los niños uno antes de que empecemos el conversatorio yo te decía a ti y a Leonardo que descubrí por ejemplo por un tema específico de un viaje que tengo la psiquis afectada por el tema del COVID y cuando me vi alrededor de mucha gente empecé a entrar como en una especie de no asfixia pero como uy o sea casi que sentí el virus entrando por los poros yo tengo 41 años pero los niños de 12 años que sienten que tienen que andar con esto para estar protegidos que no se pueden tocar que se tienen que alejar o sea qué tipo de personas qué tipo de sociedad vamos a tener a futuro esas son interrogantes que a mí me llevan me conducen me importan muchísimos y son cosas de las que hay que hablar son cosas de las que tenemos que que conversar para definir qué tipo de personas y qué tipo de sociedad queremos construir cuando tú escribiste esta novela situada en el año 2032 tú pensaste en algún momento en el lector del 2032 y bueno me dijiste que no no piensas mucho en el lector pero pensaste en en cómo iba a ser el mundo de dónde tomaste tus referencias acerca de cómo iba a ser el mundo en ese entonces si una persona en 2032 tomara tu libro lo lee y dice esto lo escriben pensando en cómo vamos a estar ahora incluso habiéndolo empezado antes de la pandemia qué opinas acerca de lo que ellos o nosotros pensaremos acerca de esta novela si alguien se la encuentra mira yo no te puedo negar que 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 publicar esta novela cuando la publiqué dije como que o sea que que lanzada de verdad porque lanzada quiero decir yo lanzarme a aventurar imaginar cosas y a ficcionalizar ficción ficción sí la realidad actual verdad porque estoy proyectando un futuro muy cercano porque ni siquiera es el 2050 es el 2032 es a nada a nada sin embargo investigué muchísimo sobre sobre el desarrollo de la neurociencia del estudio del cerebro el Blue Brain Project creo que se llama es el de Suiza empezó en 2005 esas referencias que yo pongo ahí son referencias que existen los desarrollos de inteligencia artificial y lo que te puedo decir que me ayudó la pandemia es que aceleró que eso pueda pasar aceleró ciertas cosas aceleró que una persona se pueda conectar con esa realidad sin tener que imaginarse muchas otras cosas yo no yo no pretendo presentaron la realidad del 2032 yo solo te cuento una historia aproximada al 2032 pero para mí sí es importante que la historia tenga algo de peso ¿sabes? no te puedes inventar que en el 2032 los humanos vamos a tener tres piernas ¿como de dónde las tres piernas? es como que eso de verdad sería algo extraño no sería por lo menos mi tipo de historia que alguien dice vinieron y con el nanochip te insertaron un hilo nuevo en el tema del ADN y ahora vamos a tener tres piernas y wow ¿cómo es una sociedad? ¿cómo es la humanidad con tres piernas? bueno eso será una historia por otra persona no es para mí para mí es más como ¿qué está pasando ahorita? ¿qué hay ahora que yo pueda proyectar que yo pueda ir a imaginarme cosas del futuro? retomando un poco ya que estamos hablando del futuro retomo un poco el tema de la publicación de tu primer primer trabajo con la editorial El Conejo ¿cómo ha sido tu experiencia con ellos y cómo ves un trabajo con ellos a futuro ¿cómo ves el futuro de las publicaciones a nivel nacional a nivel local en Guayaquil por ejemplo? publicar no es fácil yo tengo que yo siempre agradezco a Conejo porque porque editorial El Conejo particularmente Santiago Larrea y Joyce Iguaran que trabajan son las dos personas con las que yo hablo ahí ellos vieron en la chica una historia como que interesante a compartir no es que me dijeron wow esto es un novelón no lo es pero vieron una historia interesante a compartir y me animaron a hacerlo me dieron una vía lo explico yo pagué el costo cuando es edición de autor tú financias el proceso y todo pero es una ayuda importantísima que alguien diga que hay cierto valor en esa historia que tú vas a contar y que te dan el servicio de edición y que te aconsejan y te guían y te dan la puerta para distribuir tus libros y estar en las librerías o sea es un trabajo es un acceso súper importante para quienes estamos empezando de la nada y no somos nadie porque sí yo tengo tres novelas pero realmente yo no soy nadie solo estoy contando historias y ojalá pues sí voy ojalá vaya creando yo una comunidad de lectores cada vez más grande ojalá pero funciones como la editorial del conejo son importantísimas para una comunidad literaria para que crezca una comunidad literaria María Sol mira quería un poco volver no sé si se me escucha bien sí se te escucha bien es que desapareció no sé qué pasó desapareció mi pantalla a ver para poder verlos ahí está no bien quería volver un poco al tema del tema futurista de tu novela porque como tú sabes en Guayaquil hay una novela muy peculiar de Manuel Gallegos Naranjo que se llama Guayaquil Novela Fantástica que es una novela de 1901 que habla del año 2000 o sea se va al futuro es como que Guayaquil hubiera un poco esa necesidad de imaginar el futuro esta ciudad tan cambiante tan que pasa dos años y un sitio que conocías ya no existe y se ha movido entonces es una ciudad mutante entonces le habría intentado abode leer ahora fíjate tú que también hay otra novela que a mí me fascina de Guayaquil yo quería acercarme un poco a tus lecturas a tus autores no a esas lecturas iniciales o ese gusto que tenías por ejemplo por la novela de Bram Stoker de Drácula que transcurrió en Rumanía sino estos novelistas que a ti te dan un poco pauta inspiración que funcionan de alguna manera como con esa relación tan peculiar con la escritura que es por una parte de admiración pero a veces también uno quiere tomar distancias porque a veces le preocupa mucho parecerse pero a veces hay otros autores que no te agobian y que sigues volviendo a ellos ¿no? fíjate tú que en el caso de Guayaquil una novela de alguna manera futurista rarísima es la de Kurt Bonnegut Galápagos que se titula Galápagos aparte que es un hombre maravilloso un gran estimulador él daba cursos de escritura creativa en Iowa en otras varias universidades muy talentoso pero ahora lo que te pregunto nuevamente hago preguntas dobles entonces una es un poco tus referentes de lectura veo que ya eres una lectora de Bonnegut esta relación con esos autores que ahora dirías que como que quieres evitar porque te preocupa que te influyan o esos otros que siempre te están dando materiales y te estimulan cosas y que te enseñan siempre y te exigen y la otra pregunta es ¿cómo te sientes tú frente al medio literario editorial ecuatoriano y específicamente el de Guayaquil porque eso también Guayaquil tiene coordenadas es una ciudad que tiene un gran hervor creativo pero que a veces puede ser muy dura para las personas que quieren dedicarse a esto entonces son dos preguntas ¿no? ambas son personales la una de libros y la otra de experiencia personal Sí, son bellísimas ¿no? Mira sobre los los autores a los que yo recurro mucho de Bonnewood me leí como cinco libros y por ejemplo me encantaba que me encanta todavía que repite al perro siempre que el perro sale en algún momento casa sale por algún lado estos son como es como un trip de Bonnewood que es muy chévere Rosa Montero es otra que que me encanta Haruki Murakami me fascina este bueno Orwell también me gusta mucho Juan José Millás me encanta en su momento en mi en mi juventud leí muchísimo Isabel Allende pero pero me empezó a pasar algo con Isabel Allende que me que me alejé de Isabel Allende por completo porque me parecía que iba por un pedazo de la novela y ya sabía cómo iba a terminar luego ella cambió eso y la volví a leer y eso es algo que yo no quisiera nunca que me pase que por ejemplo ahí con un ejemplo de que te alejas que no que no puedes seguir tú siendo tú mismo que siempre cada libro cada novela es un proceso de reinvención y en ese sentido me parece que la curiosidad intelectual aporta muchísimo a tu capacidad de poder crear y no marcar siempre el mismo camino y por esa misma línea de ideas yo leo por ejemplo a Carl Sagan leo a a Arari leo a La historia del hombre de Cyril Aydon me gusta leer libros antropológicos me gusta leer me gusta alimentar este tema del comportamiento humano que me da como base para crear como para vivir entre la literatura y la ciencia así me explico sin jamás pretender yo ser científica porque pues nada que ver ¿no? entonces creo que creo que no solo es la para mí para mí en mi caso no es solo el mundo literario es también el mundo de producción de libros de conocimiento como de ciencia ¿no? y jugar con esas dos con esas dos cosas ya quisiera yo escribir un libro como Galápagos o como A Man Without a Country por ejemplo de Vonnegut que son todas unas reflexiones acerca de cómo él se siente acerca de su país después de mucho tiempo otro autor que me encanta por ejemplo y que me pega en la cabeza es Noam Chomsky porque yo no comparto mucho su visión social-política de la vida pero sus preguntas son tan buenas que te pegan entonces por ejemplo yo soy más creyente me gusta pensar que la magia que está la intuición que las señales son parte de la vida y parece Leo a Carl Sagan para que me aterrice ¿no? para que me pegue y me diga no te estás imaginando las cosas las cosas son data, data concreto, concreto entonces creo que es como el alma donde la pones tú cuando estás leyendo cualquier cosa que leas por ejemplo ahorita estoy leyendo un libro que se llama La pequeña casa de la calle Mango de Sandra Cisneros y es increíble como ella tiene la capacidad de escribir un librito con muchas historias chiquitas acerca de lo mismo y cómo dice tanto en tan poco entonces yo soy mucho de la economía de la escritura no me gusta la descripción extendida por ejemplo amo a García Márquez por su capacidad de describir muchísimo pero de decir muchísimo más dentro de lo que describe y hay otros procesos literarios típicos de la literatura latinoamericana que yo no disfruto tanto por lo recargada de la descripción ¿no? a mí el lenguaje la idea la capacidad de ser concreto de ser conciso de transmitir lo que quieres concretar en el tiempo necesario para mí es súper importante yendo a tu segunda pregunta sí la comunidad Guayaquil es una ciudad muy dura muy dura y el guayaquileño sabe que esta ciudad te pega y creo que si bien eso te puede ayudar para ser más fuerte y también medir tu tesón y medir tu pasión en cuanto estás dispuesto a continuar tú con la escritura pues también te puede ahuyentar bastante yo no siento nunca he sentido la puerta cerrada pero tampoco he sentido la puerta abierta y como vivo entre dos mundos de de vivo en el mundo entre el mundo de lo literario pero también vivo en el mundo de lo ejecutivo de lo empresarial de lo privado creo que yo no he tocado la puerta lo suficiente como para decir voy a entrar al salón si bien digo ni me la han abierto ni me la han cerrado entonces creo que para si alguien nos está escuchando cuando tú realmente quieres entrar en un salón pues tienes que tocar la puerta y habrán veces como en la ciudad de Guayaquil que tienes que tocar la puerta bastantes veces y con paciencia bueno fíjate es bien interesante lo que dices no sabes cómo te entiendo eso de vivir entre dos mundos porque efectivamente y en realidad la situación de los escritores son muy pocos los que realmente llegan a vivir de la producción literaria lo cual eso hasta cierto punto da una cierta libertad uno de los grandes problemas mira yo viví 20 años en Barcelona con el mundo editorial es que llega un momento en el que cuando quieres vivir de los libros terminas produciendo demasiados libros y yo me encontraba con algunas librerías de saldo pues de la famosa calle Aribao o en el que me gustaba mucho en la calle Verdi y de pronto veías pilas de un autor que había publicado como 40 novelas entonces pero bueno cada uno tiene su ritmo pero ahora que lo comentas lo digo porque si efectivamente Guayaquil es una es una ciudad dura y es dura particularmente la situación para las escritoras esto ha cambiado ya los últimos años ahora hay una acogida cada vez mayor pero yo nunca me olvido del famoso libro de Virginia Woolf de una habitación propia es decir el buscarte la escritora lo que decía Virginia Woolf yo siempre digo que ese libro tiene que leer hombres y mujeres porque sirve para todo aquel que quiere ser escritor es decir buscar ese espacio propio esa de alguna manera esa manera de ser independiente para poder escribir de manera libre tú efectivamente eres una consultora destacada te mueves en el ámbito estudiaste comercio exterior ahora dentro de ese escenario dentro de ese escenario tú cómo te organizas cuéntanos un poquito cómo es tu organización para escribir es decir porque claro uno está como García Márquez siempre decía que él tenía un negro que trabajaba por él y como el inconsciente estaba trabajando todo el día y me imagino que te debe pasar a los novelistas les pasa eso están todo el día pueden estar hablando de cualquier otra cosa pero dentro está trabajando alguien ahí cómo te organizas tú María Sol para tu trabajo como novelista es decir cómo lo llevas cómo es tu ritmo de escritura todo depende como depende de la cantidad de trabajo que tengo y mis responsabilidades primero como mamá yo soy mamá ante todo segundo pues digamos mi vida familiar personal o sea las cosas personales que tengo mi trabajo y los compromisos laborales que tengo que son necesidades inmediatas y lamentablemente o en ese orden pues le tocó a la escritura estar en cuarto lugar entonces yo lo que hago es que los fines de semana a mí me gusta mucho la playa y cuando puedo irme a la playa voy y escribo o incluso por ejemplo dentro del mundo de la consultoría yo me organizo de tal manera que yo puedo dedicar tal mañana o tal tarde a trabajar en el texto supongamos en el caso de ahora tengo que investigar mucho pues no mucho pero tengo que investigar para inclusive hasta para empezar a coger la emoción apropiada para darle entonces empiezo y yo armo carpetas yo armo carpetas de lo que investigo de lo que me gusta de lo que siento que aporta y lo voy metiendo en la carpeta y lo voy metiendo en la carpeta y ahí empiezo a tejer entonces lo que hago es dedicar ciertas porciones de la semana hoy tengo la tarde entonces hoy le voy a dedicar la tarde pero tú sabrás que no siempre cuando le dedicas el tiempo la creatividad fluye entonces hay momentos en que uno tiene que decir bueno voy a separar una semana por ejemplo hace tres semanas tuve que reeditar todo un texto y me fui una semana a un hotel a concentrarme doscientos por ciento en el trabajo que tenía que hacer porque si tú cortas constantemente el texto el texto se va a ver afectado eso es una realidad que tenemos entonces es un desafío muy muy grande Murakami dice que Murakami dice que él no se para de la silla hasta no escribir tanto número de hojas pero claro Haruki Murakami es un mega autor que vive de sus libros es conferencista también trabaja en universidades y puede tener esa rutina súper establecida pero en el tema de gente como quienes empiezan como yo que no la tenemos así pues nos toca tener una disciplina férrea para decidir bueno voy a escribir tantos días de la semana de tal hora a tal hora y la labor tiene que ser hecha con el mismo compromiso que se toma cualquier otro compromiso no es algo ligero digamos si lo vas a tomar la ligera no vas a terminar nada ahí veo una pregunta no sé si quieren que la responda tenemos ahora preguntas en el chat voy a leer la primera pregunta es de Paul López ¿cuánto corriges lo ya escrito? ¿realizas reescritura? sí yo reviso reviso casi siempre voy leyendo y reescribiendo como de los tres párrafos para arriba porque hay veces hay cosas que como que no me suenan no es que te digo que esto está mal o por ejemplo la memoria me falla en algo y entonces tengo que volver corregir algo o confirmar algo y luego arreglarlo y eso yo termino por ejemplo termino la novela y la leo de nuevo y la edito toda o sea la reviso por decirte eso es un trabajo de cajón o sea tú terminas el texto y luego lo editas y luego ya con el editor lo vuelves a leer o sea no sé qué te puedo decir que puedes terminar leyendo cuatro o cinco veces tu propia novela bueno quiero ahora invitar a los que quieren hacer preguntas a transmitirlas por el chat Marisol te tenía una pregunta acerca de lo que dijiste sobre los rituales que tienen ciertos escritores ¿tienes tú algún ritual? sí yo cierro la puerta y pongo un papelito afuera de la puerta que dice escritura en proceso eso quiere decir que no me tocan la puerta pongo música o audífonos grandes y me voy y hay veces cuando la escena me pide mucho bajo el blackout bajo la la cortina pesada la que no hay luz y es como que como que entro al mundo que estoy describiendo es casi como que soy una persona invisible dentro de la historia así me gusta sentirme me gusta sentirme que yo estoy de manera invisible en ese mundo y por eso lo puedo describir como lo describo con la seguridad que lo describo y con la diversión que lo hago digamos como que lo estoy viviendo es como inclusive tengo un luto cuando termino la novela me entran unas penas horribles porque haz de cuenta que fueran estos amigos invisibles que tengo que se murieron porque ya salieron de mi vida entonces me da pena decía Leonardo antes el negro que trabaja por ti o sea cuando tú estás escribiendo algo y estás realmente ahorita quizá no lo transmito porque no estoy en un proceso profundo de escritura pero pero cuando yo manejo yo estoy pensando en mis personajes ¿no? entonces estoy pensando ¿qué le pasó? y me acordé de tal cosa o vi y ¿sabes? siempre estás como como ahí ahí con con todas estas con todas estas ideas con todo este mundo atrás y siempre estás trabajando en eso siempre siempre tú llegas y o yo por lo menos llego y le dedico por lo menos una hora y aterrizar eso o también tengo una costumbre y es que cuando estoy escribiendo algo y tengo que parar por algo porque me tengo que ir a trabajar o me tengo que ya lo que sea yo siempre tengo un cuaderno un cuaderno abierto que es para esa novela entonces pongo ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? entonces pongo por ejemplo Daniela me estaba preguntando acerca de los tips entonces cuando vuelvo a escribir para mí es muy fácil conectarme con esa oración y siempre es como con con lápiz en papel ¿tú escribes tus novelas a mano? no 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 al lado de la computadora en un cuaderno siempre el cuaderno que le compete a la novela o sea si estoy escribiendo siempre el cuaderno de la novela está al lado entonces en el cuaderno siempre está o por ejemplo tenía las piernas gordas ya supongamos no pues si era flaquísima entonces ahí pongo por ejemplo ojo cuadrar las piernas o pensar si las piernas y donde me quedé es básico porque donde te quedaste escrito por tu mano es donde te quedaste mentalmente y emocionalmente en el proceso de la escritura acerca de este tema que nos estás contando del cuaderno tenemos a Luis Herbes que pregunta ¿no lleva el cuaderno a la calle para anotar alguna idea que tenga fuera del momento de la escritura? no 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 llevo el cuaderno el cuaderno o sea como que algo hago clic y ya entonces la clave para mí está en apenas vuelvo a mi escritorio vengo y pongo la anotación entonces ya ahí quedó entonces siempre es como como el asistente de la cabeza y en algún momento te has enfrentado a que pierdes alguna idea claro por supuesto horrible es eso horrible es horrible es verdaderamente horrible me pasó por ejemplo que de quien son estas piernas tuve un trabajo que me demandaba un tiempo mejor dicho dejé de vivir y solo trabajé ya ni lo personal ni lo familiar nada solo trabajaba y por nueve meses no pude hacer nada y se me ocurría algo y llegaba y decía ¿qué era? nada nada nueve meses sin producir nada ¿y cómo salió de ese bloqueo? ¿se le puede ayudar? ¿se acabó el trabajo? el trabajo era una consultoría específica entonces tenía gracias a Dios una fecha final se acabó la fecha final me fui a la play y volví bueno tenemos dos preguntas tres preguntas la primera Lorena Centeno ¿cuál es tu mejor forma de profundizar conocer y entender el comportamiento humano? ¿de qué te alimentas? ¿alguna observación? sí las observaciones y las palabras cuando tú cuando cuando tú escuchas a la gente juzgar por ejemplo estás escuchando hablar de sí mismo entonces empiezas como a observar ¿no? ¿qué conflicto hay ahí? ¿qué conflicto hay entre lo que estoy viendo y lo que está diciendo y qué me está diciendo del contexto qué me está diciendo eso para mí es es interesantísimo inclusive los animales también son súper interesantes de observar cuando ves el comportamiento de los animales y luego lo contrapones al comportamiento social son como contrastes que son súper enriquecedores pero sí observar y escuchar hay que hacer silencio ¿te refieres a como si es un espejo de cierta manera? no es un espejo por supuesto sí un espejo total sobre todos los juicios porque a ver tú puedes decir a mí me molesta que la gente robe no quiere decir que tú en el fondo tienes un ladrón dentro tuyo no pero es no 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 es es todo lo que es como lo dices es lo que estás diciendo es sobre quién lo estás diciendo cuál es la historia tuya sobre la persona que estás hablando nosotros hablamos de nosotros mismos y nos desnudamos claramente solo hay que hacer silencio y escuchar listo seguimos con otra pregunta de Paul López nuevamente ¿conoces el final de tus historias desde que empiezas a escribir o es algo que vas descubriendo mientras avanzas en la trama? lo voy descubriendo mientras avanzo en la trama ninguna de las tres novelas he sabido cómo iba a acabar tenemos otra pregunta José Luis nos pueden dar información perdón esta es acerca de la maestría maestría en literatura sí háganla tenemos una pregunta de Alexis Serrano ¿te ha pasado que una novela cambia por completo a mitad de camino que habiendo tenido el rumbo definido algo sucedió y hubo que cambiarlo? sí ¿en cuál de las? me pasó con el libro de Olga me pasó con el libro de Olga yo estaba describiendo la infancia de ella y resulta que a ella en 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 por 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 dar información que estaba censurada por el régimen político la profesora le propinó una paliza y fue una paliza que cambió su vida y su manera de ver el mundo para siempre eso cambió al personaje de aquí a acá o sea fue por lo menos 90 grados de cambio o sea por lo menos o sea fue un un ángulo que 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 se produjo y y pues la historia cambió María Sol mira es muy interesante todo lo que has contado ya vamos tenemos que ir cerrando porque se pasa ha pasado volando la hora y media que hemos tenido gracias al al público también por las preguntas has despertado mucho mucho interés por conocer tu manera de de trabajar respecto a la pregunta que hizo José Luis sobre la maestría literatura de la universidad andina sí ya estamos estamos abriendo dentro de poco las convocatorias para la el el nuevo año que empezará en septiembre las convocatorias abren antes así que se abrirá la maestría literatura y escritura creativa tenemos dos menciones en literatura latinoamericana y en escritura creativa de hecho Daniela forma parte de la mención en escritura creativa olvidé comentarlo al al comienzo ella es una destacada alumna de la de la maestría Marisol hay muchísimas cosas yo de verdad te agradezco te agradecemos con Daniela porque ha sido muy enriquecedor poder escucharte conocerte personalmente porque yo solamente te había leído nada más y nos habíamos escrito muy brevemente y la verdad que es muy interesante conocer a una a una escritora una novelista tan dinámica como tú es decir has despertado un montón de de lecturas cuando estabas hablando sobre ciencias cognitivas yo a veces estaba pensando en David Lodge este novelista inglés que es un gran interesado en las ciencias cognitivas porque efectivamente veo que tienes todo un trabajo de curiosidad intelectual y de investigación y quisiera con esto hacer una última pregunta justamente por este terreno claro tú te mueves en un ambiente muy pragmático eres una consultora pero la novela yo siempre insisto y tomo esta idea es una herramienta cognitiva es algo a veces es un poco difícil para ciertas personas comprender la dinámica de la ficción es decir y tú claro por esa parte aparte tú lo decías tienes como dos mundos estás entre dos mundos claro en uno tienes un pie en la realidad y el otro en la imaginación entonces ¿qué piensas tú de la novela como herramienta de conocimiento? porque claro tú estás no escribes poemas escribes novelas no escribes ensayos filosóficos escribes novelas para ti ¿qué es la novela en este sentido? o sea ¿qué representa? porque ya con tres novelas has tenido un contacto muy fuerte con todo el proceso de escritura de ficción ¿qué piensas de la novela y cómo la sientes a la novela? gracias Leonardo mira para mí la novela es desde y te voy a hacer muy egoísta en la respuesta porque es la verdad para mí la novela es como una excusa para generar una conversación una conversación que puede ser bien estética o conceptual ¿no? según cómo plantees el argumento pero es eso o sea es como que los personajes llegan a la conversación para mí es una conversación como tal por ejemplo te pongo un caso así específico en el libro de Olga el comité de censura de Rumanía este comité de censura que luego me enteré que sí existía un comité de censura yo no sabía pero 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 se dio fue una coincidencia valoraba el tema de los transgénicos ¿ya? y el tema de Monsanto y las patentes y cómo afectaba eso no solo la alimentación sino la agricultura y eso era un argumento que a mí me interesaba mucho por 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 varias razones y y yo y yo me puse a leer sobre el tema entonces lo metí en el en el comité de censura en la conversación de de este grupo de gente y cómo la como como todo era influenciado pero quizá yo plantee esa mesa en ese comité de censura para conversar de Monsanto con alguien alguien que quizá no en un desayuno nadie quiere hablar de Monsanto es que aburría esta mujer como estas cosas tan pesadas o como el algoritmo por ejemplo yo podría hablar hora y media aquí sobre el algoritmo y la manipulación de la conducta entonces quizá para mí la novela es una excusa se vuelve una excusa para tener una conversación pero tiene que ser una excusa para tener una conversación que te gusta y si no te gusta la conversación entonces no se da por eso cuando alguien se va a forzar a escribir sobre algo que no le apasiona que no lo haga porque la novela tiene vida propia justamente por eso porque quien lo escribe quien lo plantea lo plantea o por lo menos quiero pensar que 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 eso se hace así lo plantea con el ánimo de que de que sea una cosa viva es una es un es un cuerpo vivo y vive según quien lo lee porque cada lector hace de ella un mundo propio para mí eso es la novela la novela es un ente vivo es una conversación personal que en un principio es una conversación quizá conmigo misma en con todos estos personajes y estas realidades y estos contextos y posteriormente se convierte en la conversación personal que pueda tener Daniela cuando leía la novela y las interrogantes que que la novela le plantea a ella y ella cómo ve eso hablar de temas que no siempre son están en la mesa o en una sala sino que solo están debajo de la lamparita ahí en el papel muy precisa y muy clara tu explicación y tu relación con la novela efectivamente es un gran diálogo fíjate tú que esto es aparte de algunos grandes teóricos coinciden con esta observación que tú haces el diálogo en la novela es esencial desde muchos aspectos pero solo se encuentro con uno mismo Marisol yo solamente quiero terminar agradeciéndote por esta magnífica conversación deseándote el mayor de los éxitos con tus siguientes libros yo sé que hay una sorpresa que nos vas a dar a poco tiempo pero no lo voy a decir porque como buenos novelistas nos guardamos algo que se le da en el siguiente capítulo entonces me alegro mucho por la acogida el reconocimiento cada vez mayor que está teniendo tu trabajo gracias así que te deseo lo mejor Daniela también muchísimas gracias 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 por ver el video.